Año 1822 En su estancia, que es modelo, trabajan sesentaraos Centenares de paisanos y hasta mil indios a sueldo Otro surco atrasado, pa' dirigir su pionada Allí el robo y la mentira con el cepo se castigan Los duelos acuchilladas, es raro que se repitan No hay borrachos ni entreveros Al tiempo solo lo ocupan la aparición del ganado Y el cuidado del pastoreo A rosas de pura envidia, llaman señor de la pampa No me importa lo que digan, de varón tiene la estampa No me importa lo que digan, de varón tiene la estampa Con su flete es delicado y en la sortija no yerra Siempre lo han visto montado, en la doma y en la guerra Siempre lo han visto montado, en la doma y en la guerra Se conocen las gestancias, por el gusto de su pasto Y sabe de las sustancias que forman el campo vasto A pasto con las salvajes, desarmado se les arrima Y ellas al ver su coraje, como amigos ya lo miran El idioma de los pampas, lo aprendió en el campo abierto Diestro con las goleadoras, con el lazo y el desierto Diestro con las goleadoras, con el lazo y el desierto Pa' completar sus hazañas, le gusta jugar al pato Malambiéndose de manía, lo han visto puntear un gato Malambiéndose de manía, lo han visto puntear un gato Diestro con las goleadoras Gracias por ver el video